Ay, Gila Genio, me trajiste en medio del hielo, amigo. Tú me dijiste que habría un ítem con el cual podríamos encontrar diamantes infinitos. Pero no me dijiste que teníamos que venir en medio del hielo. ¿Y dónde está ese ítem, amigo? Mira aquí, estamos en medio de la nada, no hay nada aquí. Lovers, ya te estoy diciendo, ahí enfrente hay una base de militares. Está ahí adentro, está escondido, solo que ellos lo están cuidando. Ay, no, estás bromeando. Para poder encontrar ese ítem, tendremos que invadir una base militar. Sí, tenemos que ir ahí, pero no quieres el ítem para conseguir diamantes. Mira, hay un sniper allá arriba. Ey, Gila Genio, tú eres de hielo, puedes camuflarte en este idioma. No me camuflo de ninguna manera. Mira, 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 vamos de pasito. Mira, hay un cofre aquí, ¿crees que tenga algo bueno? Hola, aquí hay otro, hay una bota, hay algunas municiones. Gila Genio, mira, tenemos aquí el primer ítem. Esto es para encontrar diamantes. Lopers, mira aquí, para ti, pantalón y casco. Hay otro ítem, este ítem de aquí es para encontrar diamantes, agárralo. Ah, lo veo. Gila Genio, salió mal. ¡Corre! ¡Corre, Gila Genio! Yo no tengo miedo de él. No, 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 lárgate de ahí. Corre, vendrán más, nacerán más. Es mejor correr, es mejor correr de ahí. La última persona que intentó invadir esta base de aquí fue un aldeano. Y miren qué se convirtió, Gila Genio. Se convirtió en hielo, amigo. Ey, se convirtió en hielo. Como ya soy así, entonces no me transformaré en hielo. ¿Eres tú? ¿Cómo pareces un militar serio con esa cosa de ahí, amigo? Tu cara no ayuda. ¿Cómo que no? Soy muy serio. Si tú te quedaras ahí, te transformarías en nieve también. Ey, ey, Gila Genio. Agarramos este ítem de aquí. Y según está escrito, hace que consigamos diamantes infinitos. Pero mira, parece ser un tipo, una especie de una brújula. Apunta hacia donde hay minerales raros alrededor. Pero todavía no puedo creerlo. Vamos a cavar o a encontrar una cueva para ver si esto funciona. Sí, vamos. Porque hasta ahora la brújula no nos avisó nada. Sí, porque aquí arriba no hay nada. Mira, hay una torre de radio ahí enfrente. Vamos ahí, vamos ahí. Tal vez la señal sea mejor. Gila Genio, hay una cueva aquí. Creo que sería un buen lugar para entrar. ¿Tú ya quieres explorarla? Sí, claro. Yo creo que esto de aquí, Gila Genio, solo apunta a minerales raros. Entonces, por ejemplo, carbón, hierro, esos minerales, ni siquiera los mostrará. A mí me está mostrando que hay algo hacia aquí. Creo que es hacia abajo. No, en serio, me está mostrando que es abajo. Oro, el oro también no apunta. ¿Qué es eso, Gila Genio? Esto de aquí es profundo. A mí me está apareciendo por aquí, que debe estar aquí cerca. Baje y ya estoy en la capa de la lava. Y según la descripción, dice que esté y te muestra dónde hay diamantes. ¿Será que esto es verdad, Gila Genio? Yo no lo sé, porque estoy girando y excavando aquí y no encuentro nada. Está mostrando una flecha blanca. Y yo creo que la flecha blanca es un mineral de nivel de diamantes. Y no necesariamente es un diamante. Ah, ya sé. Ya sé lo que es. Mira lo que hay aquí arriba de mí. Me está mostrando simplemente un mineral secreto. Ah, y lo rompí con mi pico de hierro. Y no me dio nada. A mí no me estaba mostrando nada. Me estaba mostrando una flecha azul oscura. Ah, aquí, aquí, aquí. Ven aquí. Sígueme. ¿Dónde estás? Ah, ya te veo. Hay una flecha oscura hacia aquí. Mira, creo que el azul oscuro no sé si es diamante. Porque el diamante debe ser el azul normal. Porque es el color del diamante. Aquí arriba. Es un lápiz lazuli. Acá vamos a ver. Wow, entonces podemos encontrar algunos otros minerales. Más o menos raros. Ay, pero Gila Genio, quiero diamantes. Voy a romperlo. Sí, realmente desapareció el azul. Seguro el diamante es azul, claro. Mira, hay más lápiz lazuli por aquí. Esta vez, Gila Genio, fui más rápido que la brújula. Mira, está apuntando el diamante. Y mira el diamante aquí al lado. Esta vez el diamante está expuesto. Por aquí también está mostrando diamantes. Aquí, lo encontré. Mira aquí. Es verdad. Buena. Mira, hacia acá también apunta más diamantes. Y son bastantes diamantes. Vamos a ver. Oh, está aquí al lado. ¿Qué es eso? Un diamante detrás de otro. ¿Cómo? Creo que nunca vi un diamante tan cerca de otro. Vamos a agarrar. Lo agarramos. Y listo. Ahora paró de apuntar diamantes en esta región. Vamos a venir aquí siguiendo las camadas de aquí. Para ver si encontramos alguna cosa. Realmente entonces, Gila Genio, el diamante es en la parte azul. Cuando quiera azul, quiere decir que hay aquí diamantes aquí cerca. Opa. Vaya, imagínate minar con esto de aquí, Gila Genio. Todo el mundo debería tener esto. Es la mejor herramienta jamás creada para la vida azul. Sí. Uh, más diamantes. Ya sé usar la brújula. Ya soy un experto. Encontré más. Uh, lo encontré. ¿Qué es eso? Ya estoy teniendo diamantes suficientes para hacer una armadura. Vaya, es muy bueno esto de aquí. Vamos a ver si encuentro más diamantes en esta región. Hacia acá, ¿no? ¿Qué es eso? Este lugar es muy raro. ¿Qué mineral es este? ¿Qué mineral extraño? Parece el mineral del Venom. Me está mostrando diamantes hacia aquí, pero la brújula está loca. La brújula de seguro está arriba, amigo. O hacia abajo. Aquí, está debajo de mí. Uh, uh, uh. Esto de aquí realmente es una de las mejores herramientas jamás inventadas. Ahora sabes una cosa. Voy a minar en línea recta. ¿Qué es esto, Lopers? Encontré un lugar muy loco. Mira, ya está mostrando más. Ya está mostrando más diamantes. No lo puedo creer. Pero hay una cueva aquí también. El problema es que tengo hambre. Eso sí. Uh, lo encontré. Yeladio, si quieres ayudarme aquí, amigo. Pero no sé en dónde estás. No puedo creer que aleatoriamente encontré esto de aquí. ¿Qué es eso? Es una dungeon. Y hay un spawner aquí. Hay muchos bichos. Hay muchos zombies aquí. Hay un spawner aquí. Lo romperé. Arriba de mí. ¿Qué es eso? ¿Por qué aparecen tantos bichos así? Toma. Hay un spawner ahí arriba. Y es de esqueletos. Ahora vamos a atacar al montón de bichos. Encontramos una dungeon. Aleatoriamente. Déjame ver si hay algo interesante en el cofre. Wow, agarraste algunos ítems ahí que son raros. ¿Qué es esto? Ay, no hay absolutamente nada. Entonces, mira, encontré esto de aquí que parece bueno. Tengo una botella. ¿Será que esto de aquí lo puedo tomar? Pero no sé para qué sirve esto. Sal, sal, sal araña. Barras de hierro. Upa, manzana dorada. Comida. Estaba con hambre ya. Voy a continuar la mineración en línea recta. Porque esto que apareció aquí en mi camino fue solo para entorpecerlo. Haré una mesa de crafteo aquí para poder hacer un pancito. Porque encontré un poco de trigo. Ah, buena. Y también podemos crear aquí, mira, un pico de diamantes. Es verdad. Listo. Ya terminé de hacer mi mesa de crafteo. Ya estoy agarrando madera y haré algunos palos. Y con eso vendré aquí y haré finalmente un pico de diamante para poder minar. Pásame algunos palitos aquí. Más diamantes. Vamos, toma esto de aquí. La manzana dorada también. Y ahora voy a minar en esta dirección. Vamos a ver qué hay. Wow, hay otros minerales raros. ¿Qué mineral es este? Amatista. Esto de aquí es raro también. Yo empezaré a minar en otra dirección. ¿Quién lo encuentra primero o gana? Lo encontraré primero. Estoy seguro. Vamos, 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 vamos. Lo encontré. Esto es una batalla justa. ¡No! Estás mintiendo, Yalasginho. Este era mi túnel. No, pero no estoy en el mismo túnel que tú. Mira, diamantes. Ay, no. Me estás bromeando. No hay ninguno aquí cerca. Vamos, brújula. Apunta hacia los diamantes. Porque estoy minando en un túnel recto aquí. Encontramos una vena gigante. De las capas bajas. Y aquí estoy seguro de que habrá alguna cosa. No es posible. ¿Qué es esto? Explotó todo aquí. Sí, no sé por qué está explotando aquí. Pero aquí no hay. ¡Epa! Me está mostrando diamantes. Y, Loppers, está explotando todo aquí atrás. ¿Por qué está explotando? Hay diamantes aquí. Los voy a agarrar. Ocho diamantes más, Yalasginho. Cuando encuentras una cueva es muy bueno. Porque solamente tienes que caminar. Y la brújula probablemente encuentra alguna cosa. Aquí está mostrando que hay. Vamos a bajar. Wow, encontré otra dungeon. ¿Otra más? ¿Qué es eso? Tienes mucha suerte. Ay, no es igual que la otra. Hay muchos bichos aquí. Yo estoy cavando recto para ver si encuentro otro diamante. Entraré aquí. Ya voy a romper los spawners. Rompí todo por aquí. Y es obvio que no habrá otra cosa aquí. Mejor me largo de aquí, Yalasginho. Vaya, encontré más diamantes. Simplemente tuve que salir. Eh, Yalasginho, puedes salir de aquí, amigo. No me robarás mis diamantes, no. Tú sabías que si tienes un bloque arriba, la brújula ya cambia. Lo encontré. Vaya, estoy con mucha suerte, Yalasginho. Porque siempre que encuentro diamantes, encuentro ocho de una vez. ¿Cómo así? ¿En serio? Tienes mucha suerte. Mira eso, ya tengo cuarenta y cuatro diamantes. Generalmente, cuando encuentro diamantes, son solo dos o tres. Nunca fue tan fácil así encontrar diamantes. Vaya, mira el tamaño de esta cueva. Es imposible que no haya una cosa aquí. Esta cueva es simplemente gigante. Yalasginho, estoy seguro que encontré una de las mayores cuevas. Espera, esta de aquí no es la cueva que estaba explotando. No es otra cueva. Encontré otra aquí, que parece ser buena. Es bien profunda. Y estoy seguro de que aquí habrá otra cueva. ¡Opa! Lo encontré. Vamos a ver. Estoy aquí arriba y probablemente esté arriba de un diamante. ¡Uh! Lo encontré. Yalasginho, no me lo vas a creer, amigo. ¿Qué cosa? Ocho diamantes más. Ay, no lo puedo creer. Yo todas las veces encuentro tres o cuatro y tú siempre encuentras ocho. Estoy encontrando ocho cada rato. Aquí nada de diamantes cerca. Aquí estoy pasando bien cerca de las paredes porque a veces no lo muestra. ¡Mira, mira, mira! Justamente en un bloquecito lo mostró. Vamos a minar en esta dirección en busca de más diamantes. ¿En dónde fue parar ese diamante? ¿Será que estoy arriba? ¡No estoy abajo! Ahora ya no tengo suerte. ¡Uh! Lo encontré, Yalasginho. Yalasginho, solo porque lo dijiste encontré tres a mí. Mi suerte se acabó. Ahora ya no encuentro ninguno. También me demoré mucho. Una cosa que me di cuenta. ¡Opa! Más diamantes. Tenemos que encontrar las cuevas. Porque si andas por el borde de las cuevas, en algún momento lo encontrarás. Vamos a esta dirección. Vamos a ver. Diamantes. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay lava aquí al lado. Ay, casi los diamantes fueron a la lava. Ten cuidado o perderás tus diamantes. ¡Vaya, encontré! ¡Ay! Hay más lava aquí. Me está escudiendo. Esta fue por poco. Opa, aparecieron aquí los diamantes. ¿Cuántos diamantes tienes ahí? Déjame ver. Tengo veinte. Yalasginho, solo eso, amigo. Te lo estoy diciendo. No encuentro muchos. ¡Ya tengo sesenta y uno! ¿Qué es eso? Pero también, todos los que encuentras tienen ocho. Lo que yo encuentro solo tienen tres o cuatro. Ay, creo que esta caverna ya fue. Ya no tiene ningún diamante. Justo te dije. ¡Ay, encontré otra cueva! ¡Uh! Hay diamantes. Yalasginho, esto es muy loco. A veces paso por un bloque y no hay. Y luego me acerco un bloque más cerca. Y aparece, ¿sabes? Mira, este de aquí está al lado de la lava. Está muy arriesgado para agarrar. ¿Será que puedo agarrarlo? ¡Uh! Me estás jodiendo un diamante. Ay, no. Hay más diamantes al lado. Son cuatro. Ya está mejor. Oye, Lopers. Ahora mi brújula se puso verde. ¿Pero qué es eso verde? ¿Habrás encontrado esmeraldas? Aquí. ¿Qué mineral es este? Yalasginho, si encontrás esmeralda, quiere decir que estás en un bioma no tan bueno para diamantes. Aquí, mira. Es esmeralda en serio. Diamantes aquí al lado. ¡Uh! Encontré algunos. Y ahora nuestros picos están encantados. Y es mucho mejor para encontrar un montón de minerales. ¡Uh! Más esmeraldas. Porque estamos quebrándolo prácticamente instantáneamente. Encontré aquí un lugar que tenía arcilla. Lopers. Y ya pasamos por aquí. Encontré una cueva muy grande. ¡Oh! Yalasginho, ahora que estamos con la velocidad de mineración, es solo cavar en línea recta. Lopers, encontré lámina abandonada. ¿Qué es eso? Más ocho. Encontré uno aquí. Ojalá que no esté abajo de la lava. Opa, estoy encontrando más diamantes. ¡Uh! Lo encontré. Yalasginho, ya tengo un stack más 20. Tienes muchos diamantes, Lopers. Lopers. Y ahora, ¿para qué usaremos tantos diamantes? Ay, Yalasginho, voy a explicarte. Estos diamantes de aquí, cuanto más diamantes tenemos, podemos cambiarlos por minerales secretos. Para poder hacer eso, tenemos que ir a buscar a un aldeano que está junto al dragón. Al dragón del... ¿El dragón? Pero, ¿cómo encontraremos al Ender Dragon? Entonces... No, pero eso es fácil. Pero, ni siquiera puede ser tan difícil. Porque aquí en esta torre usaremos por primera vez nuestros diamantes. Aquí tenemos otro aldeano que no es el mismo que el del dragón. Porque es un poco más simple. Pero este es un aldeano que vende cosas. Es un aldeano que cambia diamantes por ítems raros. Entonces, por ejemplo, para poder ir al dragón, mucho más rápido, sin contar que podemos tener ítems especiales. Podemos, imagínate, tener una jetpack. O cualquier cosa. Depende de la cantidad de diamantes que le entregues. Mmm, me gusta. ¿Y cuántos diamantes conseguiste? Un stack más 42. Yo conseguí 63. No conseguí ni un stack. Oh, buena. Él troca ítems de 16 en 16, Gelachino. En mi caso, Gelachino, puedo cambiar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis veces! Pero, Lopers, paremonos a pensar. ¿Por qué voy a querer los minerales secretos o los minerales del End? Una buena pregunta. ¿Para qué necesitamos ir hasta el End para agarrar minerales secretos? Si podemos usar tranquilamente dos diamantes. Pero es eso, Gelachino. Necesitamos de 16 diamantes para conseguir un ítem. Un mineral secreto que podemos cambiarlo por un diamante, podemos cambiar un único mineral secreto por cuatro ítems. Mmm, eso de ahí tiene sentido. Y es muy bueno. Pero, Lopers, me falta un diamante para completar 16. Ay, sí, toma aquí. Tengo más aquí. Mira, Gelachino, aquí tenemos muchas opciones. Jejeje, hay muchas cosas, Gelachino. Mira, hay una jetpack. Voy a cambiar por una jetpack, entonces. También tenemos esta cosa nuclear. ¡Es genial! Tomé la jetpack. Vamos a agarrar. Agarré las municiones. Y voy a agarrar, Gelachino, un lanzallamas. Aquí, con el lanzallamas puedo agarrar otro ítem. Yo ya pude agarrar todo lo que pude. Agarré tres ítems y una munición. Yo creo que voy a agarrar una armadura. Esta de aquí parece buena. Ahora tenemos protección y también tenemos la jetpack. Mira qué genial. ¡Uh, me gusta! Mira, suelta mucho fuego hacia atrás. ¡Eh, Gelachino, ahora tengo aquí dos ítems que son parecidos! El famoso lanzallamas. ¿Qué es eso? Y este de aquí. Vaya, yo agarré esto de aquí, Lopards. Mira, un rayo láser. Es un rayo alienígena. Realmente un rayo láser. Ahora, Gelachino, vamos a crear un portal, amigo. Porque nosotros hubiésemos comprado eso con diamantes, ¿no? Necesitamos de blazers. Gelachino, mira lo que encontramos aquí en medio del océano de hielo. Aquí abajo tenemos una cosa muy poderosa. Mira, hay una cueva que parece una cueva normal. Pero mira esto de aquí. Simplemente es una dungeon de minerales secretos. Y este bloque de aquí es resistente, Gelachino. Tenemos que encontrar su entrada ahora. ¿O estará de este lado aquí? Listo, lo encontré. ¿Cómo es que lo encontraste? Lo rompiste. ¡Ah, es justo aquí! ¡Uh! Claro, Lopers. Te olvidaste de que tengo el pico. ¡Ah, tienes razón! El pico rompe. ¡Uh! ¡Mira eso! Ya tenemos algunos ítems. Vamos a agárralos todos para ti, Gelachino. ¿Para qué ir al Nether si tenemos estos blazers coloridos? Solo ten cuidado con el fuego. ¡Vaya! ¡Mira cuántos! ¡No estoy viendo nada! ¡Venga, no tengo miedo! ¡Me envenenaron! ¡Tengo hambre! ¡Ay! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Están tirando los poderes! ¡Agarra este y vaya! ¡Vaya! Esta cosa nuclear es muy potente. ¡Recarga! ¡Mate a otro, Gelachino! Ya tengo tres varas de blazers. ¡Oh, buena! Y esta vara de blazers nos da dos polvos coloridos. Pero este polvo, cada uno, nos da siete. Entonces, mira esto. Ya tenemos todos los ítems de blazers necesarios. ¡Y, Gelachino, nuestro objetivo! ¡Ay! ¡Sal de aquí! ¡Ay! ¡Sal de aquí, zombies! Tenemos que matar a los Zendermans de aquí. El problema es que se teletransportan. Porque este ítem de aquí... ¡Buena! Es del laser y de fuego. Y a los Zendermans no les gusta el fuego. El mío también. ¡Vamos! ¡Ve detrás de él! ¡Buena! ¡Hay otro Enderman! Mira, ahí enfrente de aquí hay otra construcción. Estoy seguro, Gelachino, que ahí habrá otro aldeano. Que puede estar cambiando varios ítems. Porque mira, pude conseguir dos minerales secretos en aquella dungeon. Que encontramos a través de los frases coloridos. Y tú sabes que el mineral secreto es mucho mejor que el diamante. De la misma forma que invadimos una base militar para agarrar esta brújula de diamantes, los militares también protegen a los aldeanos que cambian minerales. Entonces tenemos que acabar con ellos. Antes de que ellos acaben con nosotros. Y mira, aquí hay otro arriba. Ahora lo materrumpamos esto de aquí. ¿Qué es eso? Eso fue por poco. Hola, aldeano. Tengo aquí dos minerales secretos. Entonces puedes escoger ocho ítems. ¡Uh, uh, uh! ¡Yelachino! ¡Uh! Lopers, tengo cuatro. Entonces podemos agarrar más cosas. Si coloco dos aquí, puedo agarrar ocho ítems. Un, dos, tres, cuatro. Las perlas ya las tenemos. Y ahora puedo escoger cuatro ítems. Agarré un poco de munición. ¡Gracias, aldeano! Y ahora, Yelachino, tenemos los ítems para encontrar el portal. Ahora vamos a tirar esto de aquí y nos dice que es en esa dirección. Entonces vámonos de aquí. Vamos a tirar otra perla. Me está diciendo que es hacia allá. Ya vinimos mucho. Eh, Yelachino, una cosa. Lo correcto era agarrar un poco de diamantes, ¿no? Porque ¿cómo llegaremos ahí a cambiar diamantes si no tenemos diamantes? Eso es verdad. Mira, encontramos una aldea y hay otra aldeano. ¡Uh, Dios mío, Yelachino! Dime que tienes minerales. ¿Qué es eso? Podemos agarrar cuatro ítems. Yo tengo uno. Entonces vamos a agarrar esto de aquí que es una mineradora. Y voy a agarrar un combustible. Haz lo mismo también. Ya lo hice. Vaya, ahora con ese ítem de diamante más esto de aquí. ¡Ah, mira esto, Yelachino! ¡Mira eso! Podemos cavar muy rápido. Vaya, estoy seguro de que vamos a conseguir un millón de diamantes con esto de aquí. Vaya, Yelachino, estoy aquí en un lugar que parece ser muy bueno. Ahora con esto de aquí, ¿sólo vamos minando en línea recta? O casi, si es que no hay una cueva en el medio. Y estoy seguro de que como quebra tres por tres, será muy fácil que la brújula apunte donde hay diamantes cerca. Pero ya encontraste alguno. Todavía no, pero... La ventaja de esto es que es muy rápido, Yelachino. Y usa combustible. Mira, 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 encontré diamantes. Estás de acá. Vengamos en esta dirección. ¡Uuuh, lo encontré! Vaya, tengo quince diamantes. Hay más acá. No, 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 no agarré todos. Dieciséis diamantes. Esto de aquí está muy chetado. Mira eso. ¡Tarán! ¡Rompiéndolo todo! Solo miro hacia la brújula. ¡No! Y el diamante cerca. ¡No, Lopers, no me lo vas a creer! No me digas, rompiste algo y caíste en la lava. Sí, había lava en el fondo. Ahora tenemos más Yelachino. Vamos a juntar un stack. Y ahí podemos ir al dragón para encontrar al aldeano raro que cambia diamantes por minerales secretos. Ay, me estás diciendo que hay más diamantes por acá, ¿ah? ¿Qué es eso? Soy muy rápido con esto de aquí. No sé cómo estás encontrando diamantes tan rápido porque yo no los encuentro. ¿Qué es lo que está diciendo que está abajo? ¡Era eso! ¡Veintisiete diamantes ya! Lopers, solo tengo un diamante. Solo voy minerando recto. A veces encuentro rápido y a veces no. A veces tengo que encontrar varios cerca. Pero depende de la suerte, ¿no? Mira, apareció otro. Y estoy en la capa 10 minando. Me está diciendo que hay diamantes por acá. ¿Será que está en el techo? ¡Ja! ¡Estaba en el techo! Esto de aquí, Yelachino, es una verdadera fábrica de diamantes. Sí, lo estoy viendo, pero solo para ti, porque mi fábrica está en falta. ¡Uh, más diamantes, Yelachino! Si quieres venir aquí en donde estoy, amigo, hay uno en cada dirección. ¡Uh, encontré mis primeros diamantes! Estás diciendo que hay más diamantes aquí. Solo necesito ir a este lado. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! En serio, esta máquina para minerar diamantes es muy buena. Estoy contando con la brújula y me dan 10 diamantes. Y hasta podemos llegar a Len con ese aldeado que cambia diamantes por minerales secretos. ¡Está genial, Yelachino! ¡Seremos ricos! Sí, tendremos muchos diamantes. ¿Sabes qué es lo genial? Que ahí te cambia un diamante por un mineral secreto. Pero ese aldeado solo existe en el Len. Ahora tengo más suerte, acabé de encontrar más. A mí solo me faltan 16. Yo aún tengo unos 10 o 12. ¡Opa! Hay diamantes aquí cerca. Solo necesito encontrarlos. ¡Aquí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ocho más! ¡Opa! ¿Están apareciendo aquí más diamantes? ¡Vaya! Esta vez encontré muchos. Encontré más aquí, ¿eh, amigos? Ustedes están viendo. No paro de encontrar diamantes. Esto de aquí, juntándolo con la brújula más un pico de diamantes, no hay cómo perderse, Yelachino. Sí, es muy genial. No los estaba encontrando, pero ahora mira esto. Ahora los encuentro. Solo cambié de dirección, Lopers. Ahora aparecen diamantes uno atrás de otro. Aquí hay algunos diamantes más. ¡Opa! Será... Ah, está acá arriba. Yelachino, ya conseguí 64 diamantes. Y hasta obtengo algunos en el suelo que ya no caben en el inventario. 67, 68 diamantes. Ya estoy listo para ir detrás del aldeano final. Yo también, ya conseguí más de un stack también de diamantes. Entonces vamos a subir. Están diciendo que está hacia esta dirección. Y ya quiero ver cómo sería enfrentar al dragón con estos íntems de aquí, Yelachino. Porque estamos muy chetados. Esto será muy fácil. Podemos volar. ¡Mira eso de aquí! Hasta hay un templo del océano ahí enfrente. En este océano de aquí, probaré con otro ojo. Estoy seguro de que no estará abajo del océano, ¿no? No es posible. Yo espero que no. Voy a tirar aquí. Está más enfrente. Tendremos que volar bastante. Estoy seguro de que falta mucho. Vamos a ver si hay alguna cosa por aquí. ¡Opa! Está cambiando de dirección. Oye, Lopers, estoy pensando que en serio están en el océano. Me estoy diciendo que está hacia allá. Vamos a ir. Mira, los ojos están apuntando hacia aquí abajo. Entonces vamos rompiéndolo. Y aquí nos faltará el aire. Yo creo que esté aquí. Ah, ya me está faltando aire. Vamos, vamos. Rompelo, rompelo debajo del agua. ¿Me estás dando mucho eso? ¿Lo encontramos? Mira esto de aquí, Yelachino. Vinimos justo al lugar. Voy a romper el spawner. Y ya estamos justo aquí. Vamos a prender el portal. ¿Qué es eso? Rompimos justo aquí. ¡Tarán! ¡Vamos! Ahora, Yelachino, será muy rápido. Después de matar al dragón, el aldeano aparece. ¿Sabes qué es lo mejor? Mira esto de aquí. ¿Qué es eso? Esa tu arma es muy rápida. Es muy rápido. Solamente usaremos la pistola dorada. Y ahora, Yelachino, solo enfrentaremos al dragón. ¿Dónde está? Mira eso. ¿Dónde está? Usaré esta arma nuclear y... ¡Mira su vida! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Nunca fue tan fácil enfrentar al dragón. Mira la cantidad de almas de dragón. ¿Qué es eso? Es que era gigante. Nos dio un montón de estas almas. Fue muy fácil, Yelachino. Y en algún lugar de aquí debe estar el aldeano. ¡Míralo aquí, Yelachino! ¿Qué crees que tendrá para nosotros ahora? Aquí es donde cambiamos los minerales secretos. ¡Mira eso! Son un diamante por un mineral secreto. Entonces ya voy a cambiar un stack. Y tengo más cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Por cuatro diamantes. Ya cambié los míos. ¡Ey, Yelachino! Está difícil ahí, amigo. No, solo vino un Enderman a hacerse el gracioso conmigo. ¡Cámbialo, cámbialo! Ya cambié un stack más cuatro diamantes. Yo también los cambié. Yelachino, tú agarraste varios stacks, amigo. Serás baneado, amigo. Espera, pero ¿un stack de diamantes te da cuántos? Un stack de diamantes da un stack de mineral secreto, amigo. Ah, bueno. Yo pensé que era más. ¡Este no puede uno, amigo! ¡Ni! ¡Salgan de aquí! ¡Endermans! ¡Woooh! ¿Qué es eso? Todo el Enderman. ¡Je, je, 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 je! Y así, Yelachino, pudimos lograr usando nuestra brújula de diamantes. Para encontrar varios diamantes, conseguir prácticamente diamantes infinitos. Porque tenemos la localización exacta de todos los diamantes de este mundo. Entonces cambiamos diamantes por minerales secretos. Y ahora solo volvemos al aldeano anterior y cambiar los ítems que queramos. ¡Con los minerales secretos! ¡Woooh! ¡Yoohoo!